Aquí te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna. Aparatoso accidente se registró en Avenida Washington, a su cruce con calle Venezuela. En el mismo el conductor de un vehículo Tide en color tinto, perdió el control y terminó impactándose contra unos volardos de la ruta ciclista. Mencionó que un vehículo le cerró el paso y por esquivarlo se fue contra la vía, el cual terminó desbaratando aproximadamente 10 volardos de concreto. Al lugar llegaron elementos de la policía de Guadalajara, quienes fueron los que se hicieron cargo del servicio. Mientras llegaban elementos de vialidad, en el lugar no se registraron personas lesionadas. En Avenida Stricumbalación, a su cruce con calle Rivas Guillén, en la colonia Oblatos de Guadalajara, el conductor de un vehículo Nissan March en color blanco, se pasó la luz roja del semáforo, impactando una camioneta Ram en color gris. El conductor de la camioneta es elemento de la Fiscalía. Por fortuna en el lugar, no se encontraron personas lesionadas. El conductor del vehículo blanco perdió el conocimiento por unos momentos, ya que fue muy fuerte el impacto que recibió. Alonso Hernández, de 20 a 25 años, nos comentó que al parecer se quedó dormido, el cual terminó impactándose contra un poste que sostiene el semáforo. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Verde, al igual que elementos de vialidad, quienes fueron los que se hicieron cargo del servicio. Un vehículo terminó volcado en Constituyentes y Calzada Independencia Sur, en la colonia moderna de Guadalajara. La conductora de un vehículo Nissan Tide en color tinto, de nombre Luz Helena, Nápoles Salas, se pasó la luz roja de Constituyentes y chocó contra un Ford Focus en color blanco, conducido por José Rodrigo Ramírez. El vehículo dio varias volteretas, el cual terminó derribando una lámpara de alumbrado público. En el lugar resultaron lesionadas la conductora, al igual que una acompañante de 17 años de edad, quienes firmaron el desistimiento a los paramédicos de la Cruz Verde. Las lesiones que presentan son cervicales, que traían su cinturón y eso siempre está por la vida. ¿Qué pasa con el conductor del otro vehículo? El conductor del otro vehículo dice que no vieron el alto y se pasaron y les pegó. Al lugar llegaron elementos de bomberos Guadalajara, quienes se dieron a la tarea de hacer la limpieza de los vidrios y poner en cuatro ruedas el vehículo. Elementos de vialidad quedaron a cargo de los vehículos dañados. Una conductora de un vehículo Dodge Avenger en color blanco se impactó contra otro vehículo Nissan March en color blanco que se encontraba totalmente estacionado en Avenida General Eulogio Parra a su cruce con Avenida Terranova en la Colonia Providencia. La conductora de nombre María Margarita Montaño Guerrero, de 30 años de edad, al parecer iba en estado inconveniente para manejar, la cual al parecer se quedó dormida y terminó impactándose contra el otro carro, dos árboles y un poste. Bueno, nos informaron de un choque. A la rival ya, como ven, dos vehículos, uno debidamente estacionado. Afortunadamente no hubo lesionados. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Verde, quienes le quisieron prestar el apoyo para revisarla y se portó agresiva con ellos, contestándoles de una forma grosera. Al sitio arribaron elementos de bomberos, así como de vialidad, quienes fueron los que se quedaron a cargo del accidente. Al conductor de un vehículo Nissan Subami en color plata, le salió mal la maniobra de echarse en reversa y cayó a una zanja de la obra de la línea 3 del tren ligero, de aproximadamente 3 metros de profundidad. Esto ocurrió en carretera a Tezistán, a su cruce con avenida Arcos del Triunfo, en la colonia Arcos de Zapopan. El conductor del vehículo de nombre, Roberto Javier Martínez Sánchez, de 22 años de edad, nos mencionó que venía de una reunión que había tenido con unos amigos. Se encontraba bajo los efectos del alcohol, nos dijo que el carro era de su mamá. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna, con imágenes de Arturo Vázquez, para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.